...políticas, pero ahora nos vamos hasta Bellavista, el Callao. Así es, Gregoire Ross se encuentra en ese punto de la capital con el Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, allí lo vemos. Lechamos, Gregoire, adelante. Sí, ¿cómo están compañeros? Muy buenos días. En estos momentos el Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, viene dando a conocer un balance con respecto al trabajo que se ha estado realizando acá en la provincia constitucional del Callao, donde además se está inaugurando el local policial Los Halcones. Escuchemos las declaraciones del Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe. ...a través de Dinandro, del equipo Constelación, y hay un fiscal operador. El policía no, el fiscal es el que resume todas esas grabaciones y después les plantea. Entonces, para mí la pregunta de fondo es, ¿qué hacen grabaciones reservadas, que solamente las tiene la fiscalía, en manos de los medios, cuando no hay ningún indicio, ni siquiera por asumo, de que hay la comisión de un delito? Esta es la preocupación de fondo, como digo, que ya se la plantea el fiscal de la Nación, y es muy buena onda, de hecho, que va a investigar. Hay que señalar que el Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, está haciendo la entrega de mil motocicletas a lo que serán los efectivos Los Halcones y la Policía, quienes a partir de hoy van a estar de manera permanente acá, en esta base que ha sido donada por el Gobierno Regional del Callao. Vemos también la presencia del Gobernador Regional, Félix Moreno, al igual que el Director General de la Policía Nacional, Vicente Romero, y el Jefe de la Policía Región del Callao General, Julio César Otoía Miranda. El Ministro también ha señalado que, por orden del Presidente de la República, Jean Tumala, en las próximas semanas estarían llegando otros ministros para poder hacer acciones de prevención, como poder dar marcha a lo que son los programas sociales acá en la provincia constitucional del Callao. Escuchemos al Ministro. ...y que entienda la ciudadanía, ¿cuál es el cambio? La pregunta es, la gente dice, ¿por qué aquí no y antes... ¿por qué aquí sí y antes no? Quiero indicar que la situación de flagrancia por 24 horas se dio hace casi 10 años. Eso no ha cambiado. El agravamiento de las penas para este tipo de delito de resistencia de la autoridad se dio en el 2013 por el Congreso. La ley la dio el Congreso, no el Ejecutivo. ¿Qué hizo el Ejecutivo? Frente a situaciones como lo que vimos en la parada de agresión a policías, frente a constantes imágenes de policías agredidos por choferes, inclusive mujeres agredidas, el Congreso cambió la ley y aumentó las penas. Y el Ejecutivo lo que creó fue la dirección legal de defensa del policía. El Ejecutivo empoderó a la Policía Nacional y está al frente de 50 abogados, el General Ramírez, que todos ustedes lo conocen. ¿Qué cosa es lo que ha cambiado de hace tres semanas a ahora? No la flagrancia, sino el proceso inmediato. Y nuestra gestión con la delegación de facultades, lo que ha cambiado es lo que decía en el Código, que el fiscal puede incubar un proceso inmediato a debe. Ahora se debe. Y por eso que si en siete años la Fiscalía solamente tuvo menos de 500 casos, ahora en 20 días tiene más de mil casos de proceso inmediato. Es decir, se resuelve inmediatamente, señores. No tenemos por qué esperar años, meses, donde esto se presta también a otro acto de corrupción y una justicia que se demora. No es justicia. Ahora sí se está aplicando directamente. Si eso se hubiera dado en Nazca, el caso que usted pone, Carlos, ya estuviese resuelto inmediatamente. Lo que ha pasado también en la selva ahora poco, donde a un policial nos agarraba patadas. Ahora, el juez ha dicho, no, que se vaya a su casa mientras se dure el juicio. Tiene que haber también una estandarización entre el criterio de los jueces. Y hay que ser claro, la ley se ha cumplido. Si quiere hacer un análisis de la proporcionalidad penológica del Código Penal, que se haga. Que se haga. Y hace años en el Congreso de la República hay una comisión, y desde que yo estaba en el INPE, pedíamos justamente para ver la proporcionalidad de los diferentes tipos de delitos. Y que se haga. Pero en este caso, lo que hay que defender es el criterio de autoridad. Lo que no podemos permitir es que se insulten, se ofendan, se agredan policías, y no suceda nada en este país. Y sobre eso, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el Gobierno se cierran filas. En este momento viene respondiendo las inquietudes de los periodistas que han llegado a este lugar. Escuchemos. El ciudadano de aquí que ha recibido abusos por parte de la autoridad, si bien hay buenos efectivos, también hay malos agentes dentro de la institución. Y sobre todo, ¿qué debería hacer un ciudadano cuando se encuentra frente a esta mala intervención? Porque a la hora de trasladarla a una sede policial, es su palabra contra la de la autoridad. Muy bien, yo agradezco muchísimo la pregunta. Y antes de darle la palabra a nuestra inspectora, y que promocione la línea 1818, que justamente contesta tu pregunta, quiero indicar que yo he dicho desde el comienzo, policía delincuente, doblemente delincuente. Y somos tan firmes como aquellos que agreden un policía, como aquellos policías que cometen delito. Si ustedes ven, en los últimos meses, durante mi gestión, la cantidad de bandas organizadas que tenían policías dentro de ellos. El día de ayer, una operación excelente trabajada con fiscalía. Más de 10 policías. Tenemos el caso de Trujillo, tenemos el caso de Piura, tenemos el caso de Guánuva, tenemos el caso de Puno. Y escuchamos al ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, comentando en este caso la sentencia que ha recibido esta señora Buscaglia por casi siete años, en realidad por agredir a un policía, tuvo un altercado ahí a la salida del aeropuerto Jorge Chávez. Y esta sentencia ha sido considerada desproporcionada. Él dice que lo que tiene que ver con la tipificación de los delitos, bueno, si hay que revisarlo, habrá que revisarlo, pero defiende el hecho que no se agreda a los policías y que esto sea castigado de acuerdo a ley. Y efectivamente, como lo comentábamos ayer con el penalista Julio Rodríguez, esa es la ley, ese es el delito tal como se ha planteado, de vez en cuando un caso de estos revela ciertos rivetes absurdos también de la legislación.